Austin es mi segunda mañana vengo a desayunar otros lugares recomendados como clásico vamos a ver fancy and stable breakfast ok media luna hoy tiene cosas de huevos 2 huevos mutirentos Sausage bueno eso no me gusta a mí pero bueno hay varios bueno el pedí mi desayuno 21 dólares en total para tomar la referencia siempre no bueno esto para servirse cosas pero supongo está mirá venden flores cara es muy muy jipón pero bien wow hipster ponele yo suena taylor swift huevo revuelto supe de hacer como uno quería panceta bastante panceta mermelada para las tostadas multigrain y el café bueno parece que salen ahora muy de feria muy muy de vaso starbucks haciendo el perro todos muy relajados ropa de ejercicio mientras están trabajando en la obra si hoy es sábado están trabajando en la obra que se suele ver en las películas eso que se suele ver en la noche good livers ropa jipona masajes allá hay una carpa de masajes mercados agrícolas los sábados sustentable pues capaz que es bueno si a debe ser esto era por la tarde estoy yendo a un museo pero hace calor no sé cuánto recuento y salgo aunque dice 35 y no hay nadie en la calle pero hace calor pero es sábado no lo que dije en el vídeo que grabé ayer sobre que es una ciudad muy universitaria entonces por ahí en esta época no hay gente y bueno un sábado menos justo viene un museo que es en la guía que me armaron que está en la línea del capitolio o sea el hotel viene caminando desde allá o sea tengo para usar uber todo eso pero dije vamos a caminar igual hay 35 grados está muy bien de calor pero lo que estaba bueno que decía que después desde las dos y media creo hay banda en vivo porque eso es lo que tiene austin todo el tiempo hay música en vivo y acá justo están ensayando este es el museo planton museum of art primero entré me marie acá no creo que se vea en el vídeo pero que no son todos hilitos que forman este arco iris mezclado o sea está como cruzado entonces como no es tan definido cuesta verlo y así te digo que si lo seguís viendo mientras subo las escaleras marea más pero impresionante no fotos para mi idea es un flash si esas y no selfie sticks buenísimo las mochilas bueno tuve que dejar la mochila sin comida y demás bueno qué luz que tiene este lugar mientras escucha la música afuera que siguen practicando pero todo un trabajo acá hay un museo o sea hay un todo un espacio de arte latinoamericano un detalle un detalle ya van varios minutos voy recorriendo que igual o sea siempre las obras es que hay que verlas pero primero está todo en los dos idiomas y segundo lo que están hablando es sobre el origen de los artistas los artistas en general por ejemplo en aquella sector hablaban de alguien que como inició porque claro que es algo que seas hijo de millonario no vas a poder mantenerte de un buen poder adictivo entonces hablan de que todos trabajaron como era camarero lavaplatos pintor de casa y que hay uno que trabajó en Ikea ocupándose de la de la configuración de las muestras de Ikea y que su obra tiene todavía muchas cosas de ese trabajo que hacía en Ikea en todo este espacio hay obras de latinoamérica hay muchas obras argentinas ahora voy a mostrar algunas pero creo que esto es brasilero y piden no tocar las monedas pero porque lo que está en el piso son todos centavos por ejemplo estas tres obras son argentinas por ahí es que entré allá está la boletería y toda la galería está de este lado pero el edificio ya en sí es grosso bueno ahí se ve nuevamente se ve como la torre Ikea el Capitolio se ve a todos lados este es un tour que hay en un bote un bote muy simple para ver el atardecer y hay algo de murciélagos a ver qué onda veis que es una barcaza simplemente lo curioso es que ahora me di cuenta y lo dijeron el barco es eléctrico o sea este bote es eléctrico todo se se desplaza suavemente es un paseo por el atardecer para ver el skyline de Austin y en la teoría no sé en dónde ir a ver los murciélagos ¿Fuiz? ¿A mí? Cauce ¡Los amigos! Son de las hormonas ¿No? Son de las hormonas Son de las hormonas No los jugadores son muy escas que son muy blancos ¿Se ven? ¡Incantar! Acá me parece que nos estamos acercando al tema de los murciélagos Porque allá hay mucha gente Y allá hay mucha gente Entonces están todos esperando la salida Están todos esperando Ese ruidito agudo No sé si es No sé si se llega a ver con el video Pero ya hay varios que están dando vueltas Debe ser como En algún momento salen todos No sé cuántos son No los vi en video, no los vi previamente Nada Lo que están haciendo es salir y van al del lado O sea no salen del puente Entiendo que eso es lo que hacen Salen después todos desde ahí abajo y se van Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Están todos yendo para allá Y ya va, ahí va, ahí va Y ya va, ahí va Y ya va, ahí va Bueno al final tranca Yo esperaba que salieran volando todos Pero no, ese es el hecho de verlos suavemente Lo que pasa es que yo en el norte de Australia En época que no grababa videos Estuve con mi esposa en una ciudad Y salían todos juntos Y era una cosa increíble O sea era Batman en sus pesadillas ¿No? de chiquito Pero bueno, ahora estoy yendo a comer A un lugar En realidad quiero comer en un lugar de barbacoa Que hay un montón acá De cocción lenta y demás Pero cierra Porque ya son las 9 y media de la noche Así que no Voy a uno de hamburguesas Que está muy bien calificado Hamburguesas locales No cadena Vamos a ver Yo voy a esa que se llama Sandy Pero al lado está esta Guataburger O sea me parece que es la misma Va, no sé En Las Vegas hay una que te daban chiglo Ah no, me estoy confundiendo de marca Pero esta debe ser una cadena que Me suena de otro lado Pero no la vi No, no la usé, perdón Me suena, sí la vi Ah me muero O sea ahí pedís Acá pedís Está todo re viejo Y comés acá Esto no es McDonald's Pero mirá Hay fila Para Para el automac A ver qué onda Los precios Old Fashion Burger Gasté Solo efectivo Era 9 O no Sí 8.69 Me parece Me dieron las monedas Y un Sunday Salvaje No veo dónde es En las hamburguesas Porque están Con los helados acá Bueno, grandota Finita como la de McDonald's O sea, viene Bien hecha seguro Las papas Simplonas Es una locura Porque yo estaba Dije Ah bueno, mirá Se va metiendo En la fila de autos Que hay Ah bueno Algunos no Pero ves Están ahí entrando Allá entran Para Todo el tiempo Están entrando Todo el tiempo Y son las 10 O sea, esto cierra 10 y media Dos cosas Me preguntaron De Austin Varias veces Una era Sobre la seguridad De la noche Que yo caminé Por todos lados Sin problema Incluso Un video que grabé Después que este Que lo vieron antes Que era sobre la noche De Austin Que me pareció hermosa Con mucha música En vivo En un montón de lugares Entonces por un lado eso Y la otra pregunta Es por el tema De las armas Porque en Texas Es legal Andar armado Por cualquier lado Yo no vi nada Lo único que vi Al respecto Fueron muchos carteles Que en los locales Decían Acá no se puede entrar Armado Nada más Quería cerrar con eso Porque eran Esas dos consultas Que recibía O tienes una ciudad Digamos No se destaca Por ahí Como otras De Estados Unidos Como una Chicago Nueva York Los Ángeles Miami Orlando No es que tenés algo así Pero por ahí Se parece un poco más A lo que es Filadelfia Creo yo Creo yo Una Seattle Es una ciudad tranquila Es la capital de Texas Y nada Yo igual disfruto Siempre estar en cualquier ciudad Acá hacía un poco de calor No tienen como muchos atractivos Hace como decía No hay nada específico Pero sí tiene ese buen clima No sé Pero ya Que es lo mismo que pasa en Filadelfia ¿No? Es decir Che quiero ir a escuchar música En vivo y demás Es eso Es una ciudad tranquila Van muchos por congresos Entonces está bueno Que sepan estas cosas ¿No? Para ver cómo pueden recrearse En los tiempos libres Me quedan las crónicas de regreso Hasta Buenos Aires ¡Suscríbete!